Vení, amiga, vení, amigo. Estamos en la salida del conjunto Belezano. Acaba de perder la final de los 12 pasos después de llegar al empate y estamos en la salida. Una vez más, para ver si los hinchas quieren hablar, entendiendo el dolor por perder la final. Y para que digan algo del equipo, para que digan algo de lo que dejó este encuentro que los trajo hasta Santiago de los Terón. En la buena y en la mala. Siempre al lado tuyo, Belez, querido. Gracias por tanta alegría, Belez. Te amo. Gracias por tanta alegría. Algo para decir del equipo, de la entrega. De pelear el descenso a pelear el campeonato. Y a jugar una final del campeonato. Gracias, Belez. Te amo. Gracias, Belez. Gracias, Belez. Gracias, Belez. En la buena y en la mala. Nunca, nunca. Estudiante de todo el partido callado. Estudiante de La Plata. Si querés ser el centro grande. Algo para decir del equipo. No, Belez estuvo a la altura. Tuvimos mala suerte. Pero todos, como siempre, arrancando de atrás. Pero le tengo fe. Hay buenos jugadores y sé que vamos a campeonar. Acordate de lo que yo te digo. Y de los pibes, porque terminó jugando con muchos pibes. ¿Qué representa para vos como hincha? Es lo que tenemos. ¿Entendés? Y la gente lo bancó. Lo bancó. Lo bancó toda la gente impresionante. Y se quieren matar porque quedó... Pincha, sos amargo. No cantaste en ningún momento. Sos amarrisimo, joder. Todo el partido que tuvieron... No podés, estudiante de La Plata. Pero bueno, ya está. Hizo una buena campaña y fue. Y Belez también. Y Belez también es una buena campaña. Se merece todo. Vamos a campeonar. Acuérdense en lo que yo te digo. Bueno, muchas gracias y buen regreso. ¿Cómo lo viste, amigo? La verdad, hasta el final siempre luchamos. Con lo poco que tenemos, porque no tuvimos nada. Y de la nada sacamos un gol. La verdad, es para aplaudirlo a los jugadores y al DT. Algo para decir, justamente. Los jugadores terminaron jugando con muchos pibes. ¿Qué te representa ver el equipo, la entrega, a vos como hincha? Y me representan en todo. En todo totalmente, porque tuvieron una idea de juego, una identidad. El sentido de pertenencia que tiene que tener Belez. Y bueno, le quiero agradecer a ellos, a todos los jugadores y el fútbol de la revanche. Muchas gracias. Y amigo, ¿qué sensación te deja el partido? La entrega al equipo. Más allá de los penales, es un poco de suerte también. Sí, yo lo que quiero decir es que este equipo es un orgullo. ¡Hacete culiaura! Este equipo es un orgullo. Los penales son una lotería. Pero, si bien duele, por supuesto duele mucho, dejó la vida al equipo. Como dejó la vida todo el torneo, teniendo en cuenta también que venimos de pelear el descenso. Así que es un orgullo terrible. Tanto este partido como los otros dos, con uno menos, con equipos que tal vez en la previa eran favoritos. Es un orgullo terrible. Y este partido es un poco de eso. Bueno, jugaron con el corazón. Cuando ya las piernas no daban más, jugaron con el corazón. Aguantaron, dominaron a estudiantes. Y para mí es un orgullo. Es un orgullo. Se pierde, obvio. Se pierde y duele porque hace 10 años que no salimos campeones. Estudiantes es un equipo que nos está alcanzando en títulos, pero es un orgullo. Este equipo es un orgullo. ¿Algo para decir de ustedes, de los hinchas que hicieron este viaje, lejos? ¿Algo para decir? Mirá, yo por mi parte hice 14 horas el miércoles para conseguir la entrada. Y hoy también fue un viaje terrible, con demoras, con requisas, que nos llevaban de un lado al otro. Después tuve que venir corriendo 30 cuadras porque nos dejaron en cualquier lado. Pero lo del hincha es una locura. No lo digo por mí, lo digo en general. Lo que se mueve el hincha, el reventó el estadio en Santiago del Estero. Nos mandaron a jugar a fin de mes, sin un mango. Después de dos fines de semana también viajando. Es una locura. Buen regreso. Muchísimas gracias, éxito. Bueno, ¿y Enano? ¿Algo para decir del equipo? Más allá de la derrota. Que estuvo bueno el partido, que un tipo, un gol que no lo vimos bien. ¿Algo para decir de los hinchas, de los jugadores, del plantel, del cuerpo técnico? Muchas gracias a ellos. Muchas gracias a los jugadores que ganar o perder es del fútbol. Pero salvarte del descenso con todos los chicos del club y traerte hasta Santiago del Estero a jugar a final, eso no lo vive nadie. Esto es gracias a ellos y hoy vinimos en apoyo a esto, no al resultado. Así que muchas gracias a los jugadores. Lo mismo que le dije al hincha anterior. ¿Algo para decir de ustedes? Del viaje tremendo que hicieron. Lo hice solo. Es, como te digo, es el apoyo a lo que hicieron ellos por salvarnos de una situación que en Vélez no se merece estar y hoy nos trajeron acá. Así que esto es un agradecimiento a ellos. El cariño que nos dieron es lo mismo que se lo trajimos acá. Como hincha, ¿te sentiste representado por lo que hizo Vélez en esta Copa de la Liga? Claro que sí, porque son todos chicos del club y sintieron lo mismo que sentimos nosotros afuera. El dolor de no poder salvar, de tener que estar peleando ahí abajo, no es de Vélez. Y ellos lo sacaron adelante y nos trajeron a jugar a una final. No es poca cosa. Muchas gracias, buen regreso. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno, a ver, ¿quieren hablar? ¿Y qué te deja el partido? Más allá de la derrota, lógicamente, pero contame cómo estás. Una angustia terrible. Venimos de San Nicolás, del norte de la provincia de Buenos Aires. Casi 14 horas de viaje. Fila para comprar entradas. No se conseguían. Obviamente estoy triste, súper. Pero el año pasado estábamos muy mal, muy mal. Y estamos jugando una final. Lo recontravaloro del cuerpo técnico, de los jugadores, de toda esta gente que vino. Hay gente del sur, hay gente de todos lados. Y bueno, te toca perder. Me duele, obvio. Pero bueno, nada. Algo para decirle a los jugadores, al cuerpo técnico, en la entrega. Terminando jugando con muchos chicos, algo para decirle a ellos. Gracias por todo. La mayoría de los jugadores son de la cantera de Vélez. Un chico, mucha responsabilidad. Al cuerpo técnico, gracias. Porque nos sacó de un pozo donde estamos y ahora estamos arriba. No lo ganamos al campeonato. Pero no importa. Nosotros valoramos eso. ¿Y algo para decirle a toda esta gente? La gente una masa. Hay gente de Puerto Madri. Nosotros de San Nicolás, de Rosario, de Chubut, de todos lados. Eso para la gente que dice que no tenemos hinchada. Bueno, ahí les tapamos la boca a todos. Bueno, buen regreso. Buen regreso, gracias. Gracias, gracias a vos. Gracias. Bueno, ¿querés decir algo? De lo del partido. Bien, la verdad que agradecida con los jugadores por haber llegado hasta acá. La verdad que es algo inexplicable y poderlo vivir en vivo. La verdad que no tengo palabras. Agradecida a todos los jugadores y todo el cuerpo técnico. Y de la gente de ustedes que vinieron a alentar. Estuvo uno a cero abajo, lo pudieron empatar. ¿Algo para decir? No, sí. Agradecida también con toda la gente que pudo venir. Por más que eran las entradas, se agotaron enseguida. Agotamos todo, aviones colectivos. Nada. La verdad que no tengo palabras. Me encantó vivir esta experiencia. Buen regreso, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver si algún hincha más quiere hablar. Vení, amigo, vení. Tranquilo. ¿Con qué sensación te vas hoy? No, feliz. Hasta allá el resultado. El resultado es lo de menos. Lo que metieron estos pibes en este partido es tremendo. Y hace seis meses no estamos oyendo a la B. Y jugaron a final. La perdimos, pero bueno, es lo más hermoso que tuvimos. ¿Cómo te sentís representado por este plantel, este equipo que termina jugando con muchos pibes, vos lo estás marcando y que estuvo a un penal? Porque la realidad es que la penal parece una frase hecha, pero es un poco de fortuna también, ¿no? Los penales es algo al azar para mí, la verdad. Y lo que representa este plantel es puro juego. Son todos los pibes, todos los pibes de Vélez que salieron de cuando llegan 10 años. Pero dale, Vélez, son todos pibes, vamos los pibes. ¿Algo para decir de toda esta gente? Sí, los 120 minutos yo estuve alentando igual que ella, así que, muy bien, muy pido. Gracias, Vélez. Muchas gracias, buen regreso. Gracias, amigo. Bueno, a ver si algún hincha más quiere hablar, lógicamente que entendiendo la bronca del resultado final, los hinchas que van de a poco dejando el estadio. A ver, cortito, amigo, ¿qué te dejó el partido? ¿Bronca o, no sé, aplaudir también un poco el equipo que dieron todos los pibes? Tristeza porque no se dio el resultado, bronca no. Son todos pibes del club, venimos de pelear el centro hace 5 meses, jugamos un partidazo, merecimos ganar, bronca no, tristeza por no ganar, nada más. ¿Te sentiste representado con estos pibes que, como decís vos, son de la cantera? Sí, los dos, no le podés pedir más. Son todos chicos del club, tienen todos 18 años, 19 años, vienen a salir campeón de reserva. Son todos, sienten la camiseta que hace mucho no pasaba eso. Una más, la última, ¿algo para decir de toda esta gente que alentó? Es lo más lindo del mundo, Vélez. Que bancó el viaje, que juegue tan lejos. Pagaron el viaje, vendieron cosas a la gente, ayudó, se endeudó más de lo que está. Es lo más lindo del mundo la gente. Esto es el fútbol, esto es lo más lindo que hay. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, a ver si Alvin Chamas quiere hablar, entendiendo lógicamente el resultado final que no se terminó dando. Pero bueno, vamos a ver si Alvin Chamas allá van saliendo a poco desde la platea oeste, entendiendo lógicamente que estuvo muy cerca Vélez de conseguir un nuevo título, esta Copa de la Liga que lo trajo hasta esta final. Cortito, te molesto, cortito, ¿qué te dejó del partido? ¿Cómo te vas? Para mí, no sé, lo dejaron todo. O sea, yo estoy orgullosa porque para mí, cuando vine acá, yo dije ya gané. Ya gané porque el año pasado estábamos peleando el disenso. Y me encontré con un montón de gente, aparte de que hace un montón que no veía. Y para mí, los pibes, nada, sin palabras, lo mejor. Justamente, bueno, sin palabras. Pero, ¿qué tenés para decir de este equipo que termina jugando con muchos chicos que son de las inferiores de Vélez, que estuvo a nada, ¿no?, de poder salir campeón? A mi hijo también juega en Vélez, así que para mí, cuando él erra un penal y después lo piensa toda la noche, ¿por qué no le ha partido al otro lado?, ¿por qué hice esto?, ¿por qué hice lo otro?, ¿no hice lo otro? Yo me quedo como, bueno, ya está, ya pasó, o sea, concéntrate en lo que viene. Y esto es lo mismo, hay que seguir. O sea, son chicos, se tienen que formar más y ser más seguros. Y bueno, pero nada, los penales son así. Y tenían un arquero del otro lado que también ya sabíamos que la rompía bastante. Que te sentiste representada por lo que hizo Vélez en el torneo de la Copa de la Liga. Por supuesto, con el técnico, el presidente, que en un principio le tenía un poco de dudas, pero no, la verdad, o sea, estuvo todo re bien organizado, nosotros nos vinimos en auto, nos vamos en auto. Yo soy de Ramos, mi hijo no quiso venir por Cábala. Bueno, se perdió un poco de la fiesta, pero bueno, es de Vélez, juegan Vélez y bueno, nada, siempre lo mejor. Buen regreso, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, buen regreso. Bueno, a ver, me corro a un costado, a ver si algún hincha más quiere dejar su testimonio. Lógicamente, repito, un poco repetitivo, entendiendo en cuenta lo que es el resultado, el resultado final. A ver, me voy a acercar. Amigo, cortito, más allá del resultado, ¿cómo te vas hoy? Feliz, feliz. Feliz. Gracias, buen regreso. Bueno, vamos a empezar a cortar desde acá, con la reacción con los hinchas de Vélez, que van saliendo, que la verdad es para felicitarlos a todos porque vendieron las entradas en menos de un día, colmaron el Madre de Ciudades, no dejaron de cantar y alentar a su equipo, que en el primer tiempo estuvo a los 15 ya perdiendo por 1 a 0, pero de todas maneras logró el empate, sí, a mí vale. Estos pibes se merecen, se merecen un montón, un montón. Estos pibes son genios, nada más. Gracias. Vení y vengan. Se sintieron representados por el torneo que hicieron. Dale, Vélez. Lo único que tengo para decir. Pasamos por arriba, no sé si te los ganas. Gracias Gallego Méndez, gracias Gallego Méndez, porque por vos también estamos acá. Gracias Gareca, porque Vélez fue más que tu nombre. Gracias Gareca, gracias Gallego Méndez. La última, algo para decirle a estos pibes que dejaron todo, más allá del resultado final. Que sigan así, que son grandes, son pibes grandes ya. No son pibes, son grandes. Muchas gracias. ¿Sabés por qué ponen música? Porque le cagamos la fiesta, porque Vélez tiene más aguante que estos muertos. Mirá, prendí el palo antes, si uno no los escucha. Gracias. Algo para decir del equipo, que más allá de que bueno, estuvo muy cerca de poder consagrarse. Es todo, un agradecimiento total al equipo, viste. Mirá, volví a decirle a nosotros. Mirá lo que es esto. Nosotros ganamos la tribuna, viste. Y ellos lo saben. La verdad que lo huevo que tiene Vélez no tiene nadie. Porque de esta manera, viste, estábamos casi en situación de irnos a la B. Y ahora, mirá, en tres partidos. Y eso los otros equipos también lo saben, que es la gente. Y ahora está bien, se puede ganar o perder. Y sí, son los pibes. Y patearon los pibes. Y mirá, y estamos ahí, y estamos acá, y somos de Vélez. Y está todo bien. Uno ya lo vio ganar todo a Vélez. Entonces, uno quiere que se haga campeón por los pibes, por los pibes de 10 años. Es así. Pero un agradecimiento a tu equipo, porque ahora más sí se viene en algunos campeonatos. Muchas gracias. Buen regreso. Gracias. Bueno, cerramos desde el Madre de Ciudades con la reacción, con los hinchas de Vélez. Que más allá del resultado final, que la bronca que pueden tener, la tristeza también. Porque no está bueno perder, pero el equipo dejó todo. Y se sintieron representados por este equipo que estuvo a un penal, a dos quizás, de poder consagrarse campeón de la Copa de la Liga. Muchas gracias, gente. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, dejen su me gusta. Nos vemos la próxima. Chau, gracias. Gracias.